Eh... ¿Miras el pañuelo después de sonarte? No, no ¿Levanta? No ¡Hola! ¡Mirad de Divertilandia! Hoy, Andrea, Irene y yo jugamos con la máquina de la verdad Aquí van a salir hoy muchas verdades Y muchas mentiras ¿O no? Tenemos aquí esta máquina que va a detectar si decimos verdades o mentiras O si nos ponemos nerviosos Lo que tenemos que hacer es coger estas cartitas Y cada una vamos a tener en principio tres vidas Tenemos un lado con dos corazones y otro con un corazón Pues tenemos dos cartitas Una con dos corazones y una con uno Que iremos perdiendo si nos va pillando la máquina alguna mentira, ¿vale? Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos que poner tres montoncitos Uno con estas tarjetas Que son tarjetas en blanco En las que tendremos nosotros que poner preguntas que nos inventemos Entonces habría que poner una tarjeta así Esta que es el comodín Que con el comodín podemos coger la tarjeta y la pregunta que nosotros queramos Otro montoncito de tarjetas con preguntas ya hechas Más de 500 preguntas irreverentes Va a empezar Irene, Irene no sabe leer Entonces le vamos a ayudar nosotras Pero va a empezar Irene como que es la que tiene que preguntarnos Irene me preguntará a mí Yo le preguntaré a Andrea Y Andrea le preguntará a Irene No tendremos que ir quitando vidas Cuando la máquina nos pille alguna mentirijilla Y ganará la... Uy... Y ganará la que al final se quede con vidas La que hace la pregunta tiene que pulsar este botón Mientras hace la pregunta Una vez que termina levanta los dedos Y mientras a la que le están preguntando Tiene que tener los dedos aquí Y cuando responde Levanta los dedos Y ahí la máquina ya nos dice Qué está pasando Si decimos verdad Venga Me voy a sujetar porque esto la verdad Que lo que es la sujeción la lleva floji Venga Irene Venga toma Andrea Tienes que mantenerlo pulsado ¿Vale? ¿Te ha mordido alguna vez un perro? Sí ¿Cómo que viento? ¿Cómo que viento? A mí me ha mordido un perro Claro que me ha mordido Me está diciendo que miento Irene ¿Eh? ¿Que me ha quitado una vida así de gratis? Pero sí me ha mordido Que yo tenía un perro y me mordió Me mordía Cada dos por tres Tienes que dejar el corazón Claro que me tengo que quitar un corazón Pero está... ¿Mentirón? Me embuche esta máquina Vamos Es la máquina de las mentiras Venga Andrea Te voy a hacer una preguntita Te voy a hacer una pregunta ¿Y cuál la hacemos? ¿Cuál la hacemos? ¿Cómo tú se han llegado a la teletra en el café? Venga vale ¿Escoges tú mismo tu propia ropa? Sí Sí ¿Levantar? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que Andrea no miente Voy a perder yo Está claro Voy a perder yo A ver La compro yo la ropa Pero lo que es en el día a día Dice Pues mamá Me apetece ponerme esto Y me apetece Eso ¿Verdad? Pero la compro yo Venga a ver Ahora Se tiene que poner esto Irene A ver Irene Si dice la vela Y yo le doy la pregunta Espérate Irene Pon los deditos Venga Vale ¿Te cuesta levantarte por las mañanas? Sí Espérate Sí Sí Pero yo creo que te levantas bastante temprano ¿Eh? ¿Le has dado un balonazo a alguien a propósito? No ¡Sí hombre! Vamos mira por favor No Esto es así que no ¿Eh? De verdad No No Yo no he sido Yo no he sido Irene ¡Está metiendo! ¡Hombre! De verdad La máquina La tiene Toma conmigo Por favor Que no me ha mordido un perro Que me doy balonazos por ahí a la gente Mira Estás mintiendo Pero me está quitando la vida No Ya la he perdido Irene Voy a perder yo Esta máquina Me tiene ganas a mí Toma Pon los dedos ¿Has llegado tarde al cole Porque tenías que ir al váter Antes de salir? No Está mintiendo La máquina ha hablado Es mentira mamá No sé Hablamos con la máquina ¿Y por qué te ríes? Porque me ha hecho gracia Que pierdes una vida Igual que a mí me está diciendo Que miento todo el rato Pues yo No la pierdo No, claro Estás perdiendo Ahora López no te pone a ti Hombre Ya está bien No La pierdo Andrea Te ha dicho que miente La pierde A ver Vamos a hacerle una pregunta Espero que Que falle ¿Lo pongo a los dedos? Sí Ponlo 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 A ver Te comerías un bicho Por 10 euros No Dice la verdad No me lo puedo creer Y no me lo va a dar una paliza En este juego No quería tú Inventarte una pregunta A ver Venga No caes una cajeta ahí Venga La 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 Venga A ver Ponga, pulsa ¿Alguna vez Se te ha caído el móvil? Sí Sí No De verdad No No, 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 no Es que no se puede permitir esto Se me ha caído 80 veces el móvil Me está diciendo que miento Que miento Digo la verdad Y parece que miento He perdido Se te cae Claro que se me cae Y así la baba He perdido No me gusta este juego No me gusta este juego Porque yo no he mentido En ningún momento Se me ha caído el móvil Me ha mordido un perro ¿Y cuál era la otra? Que le he dado un balonazo A alguien queriendo Por favor De verdad Eh Miras el pañuelo después de sonarte No No Levanta No Esto es la verdad Esto es la verdad ¿Ya? Espérate, espérate Tienes que poner ya Pon los dedos Venga ¿Te has caído de culo alguna vez patinando? No Pero no levantes los dedos antes de tiempo No ya Mientes Te has caído Dice que te has caído del patín Te has caído del patín Sí Yo la vi un día ¿Sí? Y ha dicho que no Has mentido Has mentido Una vida menos Eh, vale Vamos a hacer esta pregunta Venga ¿Te gusta ir al colegio? Sí No Ayer justo me estaba diciendo Que no quería ir al colegio No miento No, ayer no Antes de ayer O ayer Antes de ayer No miento No miento No, claro que no La máquina ha dicho que dices la verdad Irene, que yo he perdido ya Yo no me entiendo en ningún momento Toma que no no va bien No me entiendo No me entiendo Venga Pon los dedos Pulsa, Andrea ¿Te sacas peluza del ombligo? No Dice que miente Sí No No miento Sí Sí miente No Esta máquina Esta máquina Es muy guasona De verdad Yo no he visto a Irene nunca Irene dice que mientes Así que pierdes una vida No Pero es un juego No pasa nada Irene Yo Yo No pasa nada Cariño Es un juego Yo tampoco he mentido Y he perdido ya No entiende Irene Que es un juego de bromas Irene Bueno, seguimos Que Irene se nos había disgustado un poquito Porque no entiende Que el juego es para echarse una risa Que es de bromas Se pensaba que Pero estábamos diciendo que mentía Y ella no miente Verdad Es un juego de bromita Yo tampoco he mentido Y ya he perdido Fíjate Se han mentido Sí No me vengan aquí ¿Verdad? Mira, me dice el juego Como, ¿eh? Que yo no miento Además voy a poner las gafitas Digo Las estas de Andrea A ver qué preguntita La hacemos ahora 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 Dale ¿Bailas cuando escuchas música Y nadie te ve? No He dicho la verdad ¿Habías mentido? Andrea Si estás siempre bailando ¿Qué te he dejado yo Alguna vez? ¿Qué no? Bailando Si yo era igual de chica Me ponía la música Y me ponía a bailar Todo igual Te quiero preguntar ¿Qué? ¿Qué? Espera Del juego ¿Qué? El juego ha dicho Que mientes Y pierdes una vida ¿Qué quieres preguntar? Pero que te quiero preguntar No, que sí Anda, toma ¿Qué? Si ya has perdido Me he quitado una vida Que no Que te queda una vida Que te la había quitado yo ya Que te queda una vida Pero que te tuviste Que te quiero hacer una preguntita Pero luego Cuando terminéis la partida Vosotras ¿Has gritado el miedo Alguna vez En el cine? No ¿Cómo? Pero si solo ha ido una vez Al cine Y a ver mascotas No has gritado, ¿verdad? A lo mejor de emoción Bueno Pues ha ganado Andrea La máquina esta Me va a hacer al mano Una pregunta, ¿vale? A ver Me va a hacer al mano Una pregunta Que ha ganado Andrea Pero la campeona Tiene derecho A hacer una pregunta A mamá ¿Comen más lento Que un caracol? No Ahora ya que no tengo vida ¿No? Ahora Vas ahí tú bien Mira, Andrea Vamos a hacer unas preguntitas Así sueltas ¿Sorbes la sopa Haciendo mucho ruido? Sí Te has puesto nerviosa Dice que te has puesto nerviosa Que te tengo que volver A repetir la pregunta Se ha puesto nerviosa A la pregunta ¿Sorbes la sopa Haciendo mucho ruido? Sí Dice la verdad Dice la verdad Andrea, por favor La sopa Andrea Y yo sí Y yo sí Suervo la sopa Tú también Tú también Con burbujita Ay, Dios Venga Toma Púntela tú Que te van a hacer Unas preguntitas Mira ¿Tienes novio o novia? No ¡Mierda! ¿Quién es novio? ¿Quién no tiene novio? ¡Tienes novio! ¿Quién es, Miranda? ¿Quién? Es mi tibia ¿Mi cibia? ¿Te gustaría vivir en la luna? No A ver Que yo no quiero vivir en la luna Me estáis viendo que miento ¿Para que me voy a ir a la luna? Si así no hay nada ¿Qué pinto yo en la luna? No hay nada ¿Sí? ¿O no a ver en el cielo? Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Claro, claro Qué bonita ¿Alguna vez has contado un chiste Y nadie se ha reído? Sí Dice la verdad Es que es verdad Es que no me sé ni un chiste A mí alguna vez me ha contado alguno y digo No, macho, gracias Pulsa ¿Te huelen los pies a queso? No Dice la verdad No te huelen a queso No te huelen a queso, Irene No ¿A qué te huelen? Porque ya lo piso queso ¿A qué te huelen los pies? A pie ¿Te lavas detrás de las orejas cuando te duchas? Sí Aquí está el levante ¡Mientes! ¡Mientes! ¿Te has dormido en clase o en el trabajo alguna vez? No Yo creo que alguna vez podes hacerle a los ojos, eh ¿Alguna vez sí? No para la relajación Para la relajación Pero te has dormido, sí Y tú también Y tú también ¿Cuándo las chicas? En la guardia No, en la guardia no En el cole En infantil Sí, sí, sí Venga, hacedme una pregunta y ya nos vamos a despedir Venga, ya Venga ¿Hay alguna comida que te dé ganas de vomitar? Los caracoles No miento No miento Bueno, chicos Esperamos que os haya gustado la máquina de la verdad Aunque no dice la verdad Si os ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribiros al canal Os mandamos un besazo, Normi Nos vemos En el próximo Y nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!